Los fanáticos de las entregas de premios son como los que miran fútbol. Se preparan a la hora señalada, buscan un buen lugar, se pertrechan con alguna bebida o alimento y sacan su lista, real o imaginaria, de resultados preferidos. En esa ceremonia, Rafael Sarmiento puede ser lo mismo que el comentarista, esa voz que acompaña la imagen, agrega información y brinda explicaciones en pocos minutos sobre lo que no está en el televisor. Rafael Sarmiento, comentarista de TNT Desde TNT este mexicano hace más de 15 años que es la voz en off de la World Season, la temporada de premios que arranca con los Emmy y tiene en los Golden Globes y los Oscars los momentos culminantes. La voz de Sarmiento se escucha siempre segundos después de que resuena el nombre del ganador. En el fútbol, sería el comentarista que aparece apenas termina el grito y la agitación del gol. Son segundos en los que debe explicar por qué el jurado eligió a uno y no otros. Y por eso tiene que saber todo de ese, uno, y de esos, otros. Con Roma como favorita e indiscutible y por su origen, Sarmiento es una voz relevante para abordar un momento especial para el cine de América Latina. Es uno de los latinos con mayor conocimiento de, y en esta condición vale su testimonio, desde su rutina, a su formación y, ¿por qué no?, secretos rumores perlitas que son lo más interesante de todo show business de... El filme recibió cuatro premios en los Critics' Choice Awards 2019, la antesala de los Oscars, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Película en Idioma Extranjero. Roma, la película de Alfonso Cuarón que podría llevarse su primer Oscar para México, producida por Netflix Rafael Sarmiento recibió a Teleshow en las oficinas de TNT, que transmite los premios más importantes de la industria. Todos los años, se instala en Buenos Aires, desde donde realiza los comentarios de cada premiación. Durante la World Season veo de 70 a 90 películas, cuenta Rafael. Y de entrada, se arriesga con una confesión, pronóstico, no creo que haya visto una película mejor que Roma este año. En esa frase muestra su admiración por la película mexicana, cada vez que la menciona. Roma es la última película de Alfonso Cuarón, primer director mexicano en ganar un Oscar como Mejor Director por... Gravedad creada y pensada en blanco y negro que se estrenó en Netflix a fines de 2018. Relata la historia de Cleo, una empleada doméstica de origen mixteco que trabaja en la casa de una familia acomodada del barrio que da nombre al film. El escenario es el México convulsionado de los años 70. ¿A qué se debe el éxito mundial de Roma? La película cuenta una historia universal y tuvo una recepción unánime. Es una historia de mujeres, de abandono, frustraciones. Habla del amor y de sobreponerse. Nos muestra las diferentes clases sociales, la historia de la empleada y la sumisión. Roma es una película atrevida y se convierte en una oda. La protagonista de la película es Yalicha Aparicio Martínez, de ascendencia mixteca a una comunidad aborigen que tiene idioma propio y oriunda de Oaxaca. No tenía ninguna experiencia como actriz y a los 25 le llegó la oportunidad de su vida, cuando Cuarón la eligió para interpretar a Cleo. Me encanta que Yalicha ocupe tapa de revistas, fue la tapa de Vogue México, en la edición de enero de 2019. Me fascina verla ahí porque ella también es América Latina, dice Rafael. Los rasgos y la fisonomía de Yalicha no son los que habitualmente eligen los productores de moda para sus revistas. Sin embargo, ella también logró patear el tablero y mostrarnos que ella puede. Hasta The New York Times la eligió como una de las mejores actrices de 2018. Yalicha está haciendo historia, como Frida, como tantas otras mexicanas. Yalicha Aparicio, en la tapa de Vogue México, decida a marcar historia en el cine. ¿Cuánto tuvo que ver Netflix en el éxito de la película? Alfonso Cuarón llegó con esta historia a Netflix y les dijo que quería hacer una historia en blanco y negro, hablada en castellano y mixteco, con actores casi nada conocidos y que necesitaba 25 millones de dólares que es mucha plata. Creo que los grandes estudios no le hubieran dado esa cantidad de dinero a pesar del prestigio que goza Cuarón en la industria. Pero Netflix accedió y le dio el dinero. Netflix está rompiendo cánones y cambiando los caminos de la exhibición. Roma parece asomarse como la punta de un izaber de lo que vendrá. ¿Por qué Roma no pudo participar del Festival de Cannes? El Festival de Cannes tiene un reglamento especial entre el estreno de una película en pantalla grande y la llegada al streaming deben pasar tres años. Es mucho tiempo. Netflix y Cuarón se negaron a eso. Lo mismo pasó con los dos complejos de cine más grandes de México que no quisieron pasar Roma en su momento. Y si la película se lleva el Oscar van a pasar a la historia como los únicos cines que no proyectaron Roma. Increíble. ¿Crees que el cine mexicano está atravesando su mejor momento o solamente está de moda? No creo que sea una moda. Estamos viviendo un fenómeno donde descubrimos que el talento mexicano es inmenso, pero como en la mayoría de los países latinoamericanos, el talento sobra y lo que faltan son recursos. Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Diego Luna, Gael García Bernal, Alejandro González Iñárritu, Adriana Barraza, Salma Hayek o Emanuel Lubezki son algunos de los mexicanos talentosos que están haciendo historia en la industria cinematográfica de... Ellos de a poco fueron rompiendo prejuicios. ¿Cuáles son esos prejuicios? No es fácil ser latinoamericano, tenemos mala fama mundial. Por eso aparecemos como narcos o mujeres fáciles. Creo que de a poco se están rompiendo esas ideas. Llevas casi 20 entregas de Oscar como comentarista. ¿Cuál fue el premio que consideraste más injusto? Creo que el de Porerin Brokowitz, por sobre Ellen Burstin en Requiem para un sueño. La película más inflada por la industria y los medios. Déjame pensar. Definitivamente danza con lobos sobre buenos muchachos, y el de Mejor Director de Kevin Costner sobre Martin Scorsese. ¡Qué vergüenza a Martin, no lo merecemos! Estamos en plena temporada de premios. Ya pasaron los Golden Globes, los Critics' Choice Awards, los S.A. Guest Awards para culminar en los Oscars el domingo 24 de febrero. Pero México tiene todavía una materia pendiente con el mayor galardón. México es el país de América Latina que más nominaciones tuvo al Oscar y hasta ahora no recibió ninguno, reflexiona Rafael. Por otro lado, tuve la dicha de narrar al primer mexicano en ganar un Oscar a Mejor Director, cuenta orgulloso de su país en referencia al premio que recibió Alfonso Cuarón por Gravity. En simultáneo con el boom latinoamericano, este año pasará la historia como uno en los que más películas sobre minorías se estrenaron. Films como If Bill Street could talk, Green Book, Black Panther o Black Clansman, reflejan la discriminación que sufrió la comunidad afroamericana en Estados Unidos durante el siglo pasado. No está mal ser revisionista porque también hoy continúa vigente la marginalidad y los prejuicios hacia los afroamericanos, reflexiona Rafael pero advierte que, hay una delgada línea entre ser condescendiente y ser incluyente. Por ejemplo, Black Panther es condescendiente. Hay una conexión más o menos invisible entre esos dramas afroamericanos y la realidad que muestra Roma. En contexto de opresión racial, una microtragedia familiar que interpelé en T.M. posta, y alicha, como heroína, y un villano salvaje e irracional. Si se cumple el pronóstico de Rafael Sarmiento, la obra de Cuarón le daría a México su primer Oscar, un hecho histórico, que ocurriría mientras Donald Trump pretende levantar un ignominioso y, sobre todo, inútil muro de odio y exclusión. Podría dar así un mensaje de confrontación, de resistencia y lo más importante de rebelión. Mientras Donald Trump propone levantar un muro en los 3000 km de frontera natural con México, el cine debe ponerse en el lugar de exponer y defender a los grupos vulnerables. Es por eso que la película Roma ocupa un lugar especial dentro de este contexto donde el latino es visto como el enemigo y generador de violencia. Punto. 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 Punto.